Johnny, abriste un partido que estaba muy cerrado, complicado, con un rival duro. ¿Cómo lo vieron desde adentro? Y contame tu golazo, la clavaste en el ángulo. Sí, sí, un partido, primer tiempo muy trabado, muy trabado. Que por ahí no se nos daba la situación es clara, que creo que fueron de afuera del área. Pero bueno, por lo menos nos pudimos ir en ventaja antes que termine el primer tiempo para estar un poco más tranquilo. ¿Te la pediste al chino o cómo fue la charla? Porque a él le gusta patear también. No, Santi, Santi tiene una gran pegada también. Me la había pedido, pero yo me había quedado con la imagen de la otra vez con Gimnasia, que se me había ido alta. Le dije, dejámela, que quiero revertir esa situación. Y bueno, por suerte me la dejó. La cadera de Werner, a Magen Sua, le va a dar Candia. Este es Candia, Candia, golazo. ¡Gol! ¿Dónde la metió? ¿Dónde la cagó? 47 minutos, señores. El tiro libre se terminaba. ¡Candia, sí, Candia, que no lo grita! Y has tenido una antes de eso, después tuviste revancha. Querías convertir, obviamente, un goleador vive de esto. ¿Cómo viviste tu primer gol en Barracas? No, bien, feliz, feliz porque también hacía tiempo que no tenía el gol. Esto me ayuda mucho en la confianza también, lo precisaba. Y bueno, gracias a Dios se me dio. Barracas está en octavos de Copa Argentina. ¿Qué les produce eso? Nada, nada. Nosotros estamos tranquilos, laburamos todos los días para esto, para tratar el 100, para estar a la altura de cada partido. Y creo que lo hemos demostrado, más allá que al pensar el torneo pasado nos tocó tres derrotas seguidas. Pero bueno, sabemos que somos estos, que siempre tenemos que dar el 100 para poder ganar. Qué lástima que la Copa América ya empezó, ¿no? Porque Bielsa ahí estaba mirando, capaz. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a apoyarla de este lado. Gracias, Johnny. No, gracias a vos. No, gracias.